Y papá, tenemos a Mondongot sacando a relucir este Rob que está peligroso, este Rob Ambulancia, este Rob Patrulla que está, o sea, está haciendo upsets, hoy mismo a ese Rob ganarle a Metafire, a Sosotip, y bueno, vamos a ver qué tal le va contra el duro de los duros de Morropoyo, pero este player que nadie quiere jugar contra él, porque está muy complicado, no es imposible de ganar, pero con estos combos que le están haciendo en el primer stock, está complicadísimo, Dios mío, y lo llevan a 155%, Mondongot no ha logrado conectar una interacción, no ha logrado conectar un combo izquierdo así el primer stock, Morropoyo jugando con muchos proyectiles, con mucho combo, sacando todo el porcentaje que pudo para al final llevarse ese stock con un baguette. Dios mío, se lo quiere llevar con el OP, pero Mondongot lo reconoce y le dice a mí no me hagas eso, a mí no te voy a dejar que me hagas eso, lo tiene, uff, intentó leerle el salto con el otro, ay papá, el downer casi se lo lleva, casi se lo lleva para abajo, no pudo, intentó, pero lo sigue, sigue Mondongot manteniendo a Morropoyo en una situación de Edgar, lo intentan devolver a la esquina, Mondongot ahora en situación de Edgar, peligro, Mondongot regresando poquito a poquito con la gasolina que le queda, la gasolina se le acaba, se le acaba la gasolina del AirDodge, y logra volver al stage, Mondongot lo consigue entre este nuevo, intenta desesperadamente llevarse el stock de Morropoyo, la verdad con los puntitos de Rob no sería nada difícil, pero Morropoyo está jugando, manteniendo una distancia súper prudencial para que Rob no lo toque, para que Rob no le pegue los ataques que él sabe que lo puede matar, y spameando con proyectiles, Dios mío, el libro, se lo lanzó desde el centro del stage, y siguió corriendo, y aún así lo llevó, Mondongot con una ventaja de dos stocks, intentando llevarse a Mondongot con el spike de los Bs, no fue, y sigue gastándose los Bs, se los gastó todo, ¡pum! le quitan el primer stock, me parece que Morropoyo no tomó la mejor decisión, spameando todos esos Bs ahí, luego intentando recuperar el libro, pero era relativamente predecible para que Mondongot lograra conectar el hit que necesitaba para quitar el stock. Dios mío, ese spike no fue spike, lo hizo golpearse contra el stage, y ahora sigue Mondongot en una situación de edgeguard de la que él no lo dejan salir, se logra colgar, logra recuperar el center stage nuevo, muy bien, pero eso no significa que esté fuera de peligro, porque si no lo matan hacia los lados, lo matan hacia arriba, Mondongot tiene que cuidarse muchísimo de las situaciones en las esquinas, aprovechar ahora que Robin no tiene la Leven Sword para intentar buscar los trades, y para reconocer que en el aire Robin no lo puede matar, recuperando la Leven Sword, y el primer ataque de la Leverson se lleva este primer juego. 1-0 a favor de Morrocojo. Muy buen desempeño de Mondongot, pero tal vez le hizo falta un poquito más de control en el stage, porque estuvo mucho deslocado, estuvo mucho afuera, y eso le condenó la partida muchísimo, le sirve muchísimo daño, recibía, si no eran golpes que le quitaban el stock, eran golpes que los ponían de nuevo en esta situación. 1-0 a favor de Morrocojo. Cuando, siendo Rob, tú eres el que tiene que intentar mantener la esquina apoderada para ti. Ok, Mondongot intentando buscar los combos con Downfield, en 0% no le van a funcionar con Bowser, y bueno, efectivamente Bowser se los devolvió. Este grab que llegó de aquí a Cúcuta, cuidadísimo, no lo van a dejar golear, pero lo logra, con el Oper logra recuperar la esquina. Padre, gracias. Ay, Dios mío, ese Trump que pudo haberle quitado el estado a Mondongot, pero a mí me parece que Cúcuta está cediendo muchísimo a las esquinas, que es donde se le puede sacar el potencial a Rob. Entonces, sí, o sea, efectivamente no vamos a decir que está súper fácil, pero creo que es lo que tienes que intentar buscar cuando eres Rob. poner el Jairo allí e intentar buscar él, efectivamente. Exacto. Exacto, o sea, no vamos a decir que es el kill, pero vamos a decir que se resetea la situación mejor del stage. ¿Por qué? Cuando bota y... Y... Corrota es súper buena. Exacto, entonces... O sea, no tanto quedarte en ese entre-stage, sino buscar sacarlo y aprovecharte de lo que puede hacer en la esquina. Tú llévatelo. ¿De qué? Rising Auper le pega todos los hits. O sea, no fue solo que le pegó los primeros y luego se salió todos los hits para Bowser fueron del Rising Auper. Y eso le puede generar un Custom Combo a Rob ahí interesantoso. Yo también tengo unos con... Uy, yo tengo unos con Snake, y tengo unos que intenta buenísimo este vaquero que pega durísimo en 153 que ya era era necesario y justo que se llevara ese toque eso estuvo pudo haberle dado una situación bellísima juan pero así se quede bailando ahí que se queda no importa va a mandar hacia donde esté mirando el que lo que le acabó la gasolina es que tú no puedes llegar de aquí a maracaibo con 20 litros no